Hey yo, es el tron, otra más, otra más, ya, jaja No hay pedo, no llevo ventaja, no hay pedo, no llevo ventaja Porque saben que donde quiera que llego el tronel encaja Me quedo, no llevo ventaja Ya saben que donde quiera que llego el tronel encaja Mi clica no olvida que el tronel siempre cuaja Siempre haz bajo la manga Traigo plaqueada y una paraja Pa' los que no me conocen soy de la baja De la perrera más chula Esta es mi casa Aunque no me conozcan Voy a hacer que todas mis rolas se las sepan Tracando por letra que nos alimenta Pa' los que no me quieren Mi presencia yo sé que muchos me pendeja Desde Tijuana te la canto como anestesia Aquí las calles arden para que no haga calor Aquí el horario pa' los perros En breve la conectan de la mejor Que haya la venta Un saludo pa'l compa Las chicas son tres chicas también El salido de la perrera Yo no he salido pero estoy en la espera Aquí la droga es como Jaina En breve te calienta Unos por la calle levantando los postones Vámonos bien riquis Porque me van a pegar unos mamones Estar la noche pa' que nadie se chaleque No es pa' que nadie se chaleque Quieren chalecar Escribo lo que vivo y relato por mi vida Por si un día la llega a oír mi hijo Llego a estar donde quiera ir soñando Pero con que suene es más que uno Que mi plasma, mi rostro lo retracto Y ya no hay tratos por lo cual No me voy a rebajar mucho menos Ya no me van a parar Un poco de mi vida Alocada Maldita depresión Que me llevo un manicomio Cuarto depresión Encerrado con demonios Bajo el efecto de fármacos Volando conquistas Malditas Noches de insomnio Imagencias de filosofía Estuve en observación Por conquistas agresivas Me he tocado confundir Por acciones compulsivas El saludo del silencio Fue mi placer Y el miedo de tener Noches de agonía En mi cerebro Trataba de dormir Por las voces y almas Que se me atravesaban Al final de todo La vida me dio una tunda Pero al igual Diablo me la peló Me sonrió Me presentó en su infierno Y con sus garras me agarró Y me liberó Saltrone